¡Sí! ¡Ambresa a todos a un nuevo video! ¡Preguntas y teotras en Roblox! Porque se acaban de filtrar nuevos premios para el evento de Wonder Woman. Como saben, ya les dije que iban a ir saliendo nuevos premios y en total salieron 1, 2, 3, 4 y para hoy tenemos 5. 5 premios nuevos acaban de salir, ¿ok? Aún no se pueden conseguir en el juego, me parece, pero apenas se pueden conseguir, los voy a estar subiendo al canal de cómo se consiguen, claramente, ¿no? No sé si todos van a ser gratis, seguramente alguno sea con Robux, no lo sé pero por ejemplo, acá tenemos la Wonder Woman Tiara, que lo había dicho en el anterior video de los dos objetos ocultos, lo había dicho y la espada también lo había dicho Vamos a verlo, acá lo tenemos un poco mejor. Acá tenemos como un pelo que es el de Wonder Woman tenemos la Tiara y acá tenemos otra armadura no sé si va a ser gratis o de Robux y tenemos un nuevo pelo, ¿ok? Así que nada si no se quieren perder cómo conseguir estos objetos suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!